Y la salvo por una persona. Las chicas estaban ahí hablando un poco, estaban preparándose para ir a la prueba del súper, para hacerla. Ahora vamos a ver la prueba del súper para aquellos que no la pudieron ver, que vean porque Furia tuvo un protagonismo importante hoy para mal, no para bien. Ahora vamos a ver lo de Capristo, Ángel también, me hiciste acordar. Licha tuvo un bajonazo de, no sé si bajonazo de presión, como que se volió, como que se volió. Yo entiendo que Licha está mal, que no aguanta más la presión, que no soporta más a Furia, que no entiende a Isabel, que está harto, lo vimos recién, que dijo yo no quiero estar más acá adentro, no quiero que se avale la violencia, no quiero que se avale los gritos, no quiero estar viviendo con esta tipa. No lo quiero para mi persona, para mis chicas, lo hemos escuchado hace minutos, que Licha dijo yo prefiero irme si esto sigue así. Si esto continúa así en la casa, yo prefiero irme. Y hoy a Licha le agarró un bajonazo de, no sé si de presión, le agarró un baído, un baído. Estaba al lado del lavarropas con la ropa sucia. Yo no sé si era por toda la presión pobre que está teniendo, que uno lo entiende, porque la casa te presiona y mucho, o era el olor a culo de los calzones, que también impacta y mucho. Yo entiendo que esto como que te da un juju, cuando tenés todo concentrado en un cesto de basura y los tenés todos juntos, es entendible que es fuerte el olor, te impacta, te choca, te marea. Uno tiene a caer, se desmayó, después se levanta una caidita y después... Pero no sé cuál de los dos, pobre. Pudo haber pasado mal porque tuvo una complicación de salud, o pudo haber sido el impacto fuerte de los calzones. ¿Lo escuchamos? A ver, puede ser porque era de las dos cosas. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ay, Rosina va al socorro. Me encanta porque estaban los otros dos ahí acostados, tipo, Licha se muere y se pueden morir tranquilos. ¿Qué te pasó? ¿Y de qué? Marimal. Se mareó cuando se levantó. Está, 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 está tremendo. Está Licha, está muy mal Licha. Empezaron como a temblar las patas. Empezaron a temblar las patitas. Me levanté de golpe y me mareé 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 y me mareé. Empezaron a temblar las patas. ¿Empezaron a temblar las patas, boludo? Me mareé y me mareé. Todos los días está intensa, intensísima. No hay ni un día donde furia, vos digas, bueno, se levantó tranquila. No, furia siempre es muy intensa. Y cuando una persona no tiene ganas de que le rompan las bolas. Porque yo entiendo también de que hay semanas que, o días incluso, de que no queremos hablar con nadie, de que queremos estar tranquilos solo un rato. En esta casa lo lindo que tiene es que no podés estar solo nunca. No tenés tiempo para estar solo. No tenés ningún recoveco. Salvo cuando duermen. Salvo que seas delante y duermas todo el día y estés despierto toda la madrugada solo. Pero tampoco podés vivir así. Tenés que convivir. Entonces Licha, yo lo entiendo que está cansadísimo. Está saturado. Repito todo. Isabel entró y no le da pelota. Juega con furia. Está desencajado. No entiende absolutamente nada. Furia lo tiene harto. Cuando empezó a pelearse con ella, él tampoco hacía mucho, pero los gritos de furia en los otros días cuando lo encaró y coso. Está cansado. Y tenía la presión de la placa de hoy jueves por la decisión que tomaba Nicolás. Y porque el domingo quedó en placa. Eso también es presión. Por eso le temen las patitas. Con todo lo que hizo furia hoy, que vamos a ver y vamos a enganchar ahora el tema este con el tema de los huevos. De los huevos que han escondido el día de ayer. Que fueron a esconder los huevos y todo eso. Que ya los vimos. Hoy continuó el tema de el escondite de los huevos. Los muchachos estaban depresivos por la falta de huevos. Necesitaban huevitos. Esos huevitos no estaban. Entonces Licha estaba cansado. Le falta Isabel. Está cansado de furia y no encuentra los huevos. Para los bro, la falta de huevos es algo importante. Entonces Licha estaba así. No, levanté el colchón para que necesitaban los huevos ahí. Claro. Fijate Licha, allá en el fondo. Ya no le aguantaba más. Mirá, 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 mirá cómo estaba haciendo así, diciendo. Todo por la plata, todo por la plata, todo por la plata, todo por la plata. Furia seguía jugando. Ahora vamos a ver cómo le ha dicho de todo a Bauti. Licha está que no da más, pobre. Esto fue hoy al mediodía. Claro, ve, el otro sufriendo y furia diciendo. Estoy contenta, estoy feliz. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Y no deja de bailar, de bailar. Claro, mientras tanto el otro estaba así. Estaba que no, no, no da más. Pero esa Licha es muy rica. Estoy contenta. O sea, pasa por al lado y no la puede mirar prácticamente. Estaba a punto de explotar en día de hoy. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay una explicación de por qué Furia estaba tan intensa en día de hoy. Quiere llorar, quiere llorar. Que se bacha, pobre, necesita huevos. Todo acting para que lo salven en día de hoy. Bueno, también mucha gente decía esto. Licha estaba haciendo el acting. ¿Sí? Porque no quiero ser maldito, pero justo en día de hoy, que tenía que ser salvado, justo en día de hoy empezó a hacer el acting. Es como medio raro de que me desmayo, de que estoy mal de la cabeza porque me duele, de que estoy angustiado, de que me siento mal. No sé. Justo le tocó en día de hoy. Hay gente que le toca... Mucha gente, digamos la verdad, mucha gente se empieza a sentir mal los miércoles cuando hay que votar. Porque ha pasado. ¿Cuánta gente se pone, ay, no, porque estoy mal y estoy triste? Para que no los voten. ¿Cuántas, cuántas personas pasan en ese momento? Un montón. O sea, Furia lo ha hecho también. Catalina lo ha hecho. Todos han hecho este acting de, bueno, de que el miércoles, como hay que nominar, algún acting hacemos. El loco se hizo un acting. Bueno, él no quería estar en placa. Una semana más, chicos, es una semana más de cobro. Dice, puro teatro, para que lo salve Nico, qué bronca este cagón. Disfrute más los 5 segundos de Furia y Emma boludeando, que viendo al amargado este, qué pinque pan. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el blanco y negro. Estábamos, bueno, antes que esto, había unas moniquetas de Furia bailando con Emma, como lo vimos recién. Porque han hecho mucho show. Hoy, Emma y Furia, e Isabel, los tres han hecho mucho show a cámara, bailando, qué pinque pan. Y uno estaba bien arriba, porque Furia, qué sé yo, con las cosas que hace, con Catalina, ahora junto a las dos, se ponen a hacer cualquier cosa, uno se caga de la risa un rato, qué sé yo. Y estábamos tan arriba, riéndonos con las boludeces que hace Isabel, con Nicolás, con el chino entangado, haciendo un desfile de travesti, uno estaba tan entretenido. Y de la nada te pasa en una cámara a dónde pasa esto. Es un velorio, chicos. Nadie habla. Es lo que yo le decía de esta manzana que está mal, podrida y que afecta al resto. Mirá la mala onda que hay, que nadie habla, que nadie se respete. Somos re poquitos. Yo entiendo que no siempre uno en la casa está hablando con todo el mundo y que es necesario un momento de silencio porque si no, todos somos unos locos. Pero entiendan la mala energía, la pesadiz que hay. Hay pesadez, hay como mala vibra y siempre está Lisandro metido. No te digo que él lo haga a propósito porque yo no creo de que lo haga adrede. Pero sí creo de que está mal, el loco, por diferentes cosas, que hace que el resto se ponga mal también. Mirá, la depresión, chicos, la depresión. Yo le tiro agua en la cabeza. Somos re poquitos. Y Cata como para romper el, ¿cómo es? Ahí como para romper todo, 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 algo, como para que se diga algo, viste, dice, aparece Cacho Fontana. No se le entiende nada, pero ella te habla igual, viste. A Cata no se le entiende nada, pero ella con la poca boca le queda como para por lo menos que alguien diga algo, porque estaban todos muertos. ¿Y por qué? Porque está Licha, porque si no está Licha, los chicos hablan, se lo juro, porque veo todo en día el 24 horas. Si Licha no está, la casa habla. El tema es que él mismo es el que bajonea a todos, pero entiendo que está mal y bueno, vamos a ver si este fin de semana retoma. Les digo esto también porque los chicos estaban bailando, disfrutando con la ropa de Emma y eso y él no quiso. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gracias.